Música Vamos a empezar a contar los premios para que se vayan inscribiendo creo que ya hay varios inscriptos pero cuando vos cuentes los premios se van a inscribir mas mas yo no quiero hacer programa y quiero inscribirme el año pasado que superamos las 700 embarcaciones al 31 de marzo estaban inscriptos 318 equipos este año al 31 de marzo hay 393 equipos inscriptos lo que habla también ya de un crecimiento en la cantidad de embarcaciones para el que tenga la suerte de ser el campeón de la fiesta nacional del surubí el campeón de pesca del país digamos va a tener una lancha con motor fuera de borda con 40 HP arranque eléctrico para el ganador del surubí mayor va a tener una lancha con motor fuera de borda y entre todos los pescadores hayan o no cobrado pieza hayan o no sacado algún pez van a tener la posibilidad de llevarse un auto 0 kilómetro por sorteo en la escena clausura 120 mil pesos en premios en total bueno Tomás te dejo sigue haciendo el programa yo me voy a inscribir y hemos hecho un esfuerzo grande en mantener el costo de inscripción a 480 pesos que también es uno de los costos de inscripción más baratos de toda la región